Yo dije hace un tiempo atrás que no iba a volver a hablar del ministro de seguridad Marcelo Zahín salvo que hablemos de su gestión porque creo que el tipo busca con sus declaraciones, digamos, generar una polémica y terminamos hablando de sus declaraciones y no de sus políticas De todas maneras quiero hablar de sus declaraciones y de sus políticas Yo hace 10 días, más o menos, participé de una videoconferencia en la que estaba Marcelo Zahín presentando los tres proyectos de ley que él dice van a cambiar por 20 años la seguridad en Santa Fe Entonces yo me morfé toda la conferencia hasta que me echaron en la conferencia de presa donde estaban todos los colegas en general los colegas más condescendientes con él digamos, los que le permiten decir que él luchó contra Estius y ese tipo de cosas que son absolutamente incomprobables Pero en esa oportunidad Zahín intentó mostrarle a la prensa entre los que yo me incluía la importancia de la sanción de las tres leyes que está en este momento en Cámara de Diputados y que supuestamente va a cambiar a la policía Yo escribí la nota que dije, mire Zahín, me parece que el problema es que va a ser hasta Ah, porque Zahín en esa conferencia dijo que, le preguntó, creo que una colega de creo que una colega del Diario 1 le preguntó, bueno, ¿y cuándo se va a poner en marcha? ¿Cuándo se van a conocer los resultados? No, dijo Zahín, eso va a ser dentro de algunos años Con lo que todos nos quedamos con la sensación de que en realidad Zahín no tiene política de seguridad hasta dentro de algunos años cuando las leyes empiecen a dar resultados y la policía se modifique Es debatible todo La Cámara de Diputados lo va a debatir porque hay muchos puntos, me dicen algunos diputados que no comparten Y la verdad es que la sensación que quedó que era la que todos sospechamos durante todo este tiempo es que Zahín no hizo absolutamente nada desde que asumió como gestión policial se le dispararon todas las estadísticas criminales hay más muertos que antes, hay más robos que antes hay más narcos sueltos que antes Ahora Zahín reconoce que los narcos están actuando desde la cárcel Ahora Zahín reconoce que las gestiones provinciales la policía provincial y la justicia provincial hicieron lo que la justicia federal no hizo meter preso a todos los cabezones de los narcos y ahora reconoce que los narcos están ordenando desde la cárcel a las bandas para que sigan combatiendo y dice ahora hay que darles un nivel de prisión hay que esterilizarlos en la cárcel para que no puedan ver la mano Zahín, usted es el Estado La Ministra de Seguridad de la Nación es la que maneja las cárceles federales donde están algunos líderes de la banda de los monos es usted el que tiene que pedirlo y resolverlo no seguir hablando como un comentarista pero ayer en un diálogo con una radio rosarina le preguntan a Zahín ¿qué piensa hacer en el caso de que haya tomas? ¿qué piensa hacer en el caso de que este, digamos deba enfrentar narcotráfico? y hace dos declaraciones que son impropias de un Ministro de Seguridad por un lado pero al mismo tiempo que denota la falta de política y la ausencia de política y la ausencia de ubicación de Zahín porque él sigue hablando como si no ocupara un lugar en la gestión pública después de escucharlo les cuento la reacción o Beba les cuento si querés la reacción del gobernador Perotti pero escuchen lo que dice Marcelo Zahín sobre cómo resolvería él el problema pudiendo hacerlo nadie entiende por qué no lo hace porque si hay algo claro es que Zahín no hace nada desde que asumió no hace nada más que hacer comentarios y después habla sobre el Estado como si él no fuera el Estado como si él no estuviera en el Estado como si él no fuera el máximo responsable de la seguridad del Estado escuchen a Marcelo Zahín ayer en diálogo con una radio Rosarina y después sacamos una conclusión en los últimos casos de balaceras vos en algún momento hablaste inclusive de enfrentamiento de disputa por el territorio cómo están planificando abordar yo no sé si desde la seguridad preventiva o cómo este tipo de casos mira yo soy partidario de cagar los satiros a todos este porque yo veo que enfrente no hay un Estado digamos que corresponda yo no estoy alentando con estos discursos fácil nada lo que digo es que ha habido un Estado en deble bueno él es partidario de cagar los satiros a todos él es partidario de cagar los satiros a todos ¿con quién Zahín? si usted desprecia todo el tiempo a la policía maltrata todo el tiempo a la policía le mandan 15 millones de dólares solamente de nación para para combatir la inseguridad y no sabemos qué está haciendo qué va a hacer con esa plata y después dice soy partidario de hacerlo porque tenemos un Estado en deble no tenemos un Estado ¿y usted qué Zahín? usted hace 10 meses que es el Estado ¿por qué sigue hablando del Estado? como si usted no formara parte del Estado como si usted no tuviera cargo de la seguridad pública como si usted no fuera el responsable de dar las órdenes como si no fuera el encargado de organizar los operativos el digamos la investigación la persecución de las bandas armadas en Rosario y en Santa Fe dos focos muy peligrosos Zahín ¿quién quiere que lo haga sino usted? que es el ministro de seguridad usted está entre la ley que dice hasta que no salga la ley no hacemos nada porque es un proceso muy largo cultural que hay que modificar a toda la policía y al mismo tiempo manda el mensaje de hay que cagarlos a tiros a todos ¿en qué quedamos? ¿cuál de los dos es Zahín? después se enojan cuando yo digo que usted tiene un problemita de esquizofrenia porque cada vez que habla aparece un tipo distinto Zahín hágase cargo hágase cargo de que es ministro de seguridad o sale a hacer operativos y los caga a tiros a todos como dice con todos los riesgos que implica porque después la sociedad no quiere que los policías valen después lo acusan a los policías de abusar del arma pero usted es el ministro que está mandando ese mensaje horrible cagarlos a tiros a todos sin distinguir quienes son inocentes culpables hay que cagarlos a tiros a todos dice usted ahora el capitán del antipunitivismo el reflejo del pensamiento académico europeo hay que cagarlos a tiros a todos pero después dice que hay un estado en deble que no hay estado pero hombre ya lleva un cuarto de mandato no se hizo cargo del estado y después le preguntan a Perotti le preguntan a Perotti que piensa de lo que dijo Marcelo Zahín acuérdense que Perotti ya fue por Zahín maltratado le dijo tiene formación de concejal acuérdense que dijo que para él Perotti era un pelo cagado en el culo disculpen la grosería pero fue lo que dijo textualmente el ministro acuérdense que dijo que para él Perotti no existe que él tiene una relación de mayor superioridad que Perotti acuérdense todo lo que dijo de Perotti y vuelve a decir esto que está en todos los diarios del país en todos los diarios del país no pasó un solo medio nacional sin levantarlo abochornándonos del ministro que tenemos ¿y qué dice Perotti Beba? dijo o sea si bien moderó pero como que avaló lo que dijo dijo la expresión de Zahín no sería la más ajustada pero a veces es necesario transmitir de una manera concreta y directa cuál es la intención claro como siempre Perotti no diciendo nada digamos diciendo que bueno no está de acuerdo pero sí en el fondo es la manera de decir lo grave es que se está hablando de un cambio de gabinete ¿no? y ya hay nombres que están afuera hay nombres que se dan por sentado ahora en Casa Gris dicen los dos únicos que no se tocan son Walter Agosto que maneja la caja y Zahín yo vuelvo a hacer la pregunta del millón ¿qué es lo que tiene Zahín? ¿qué información guarda Zahín sobre Perotti para ser inamovible? ¿qué falta que le haga Zahín a Perotti? ¿qué falta que pase en un acto público pase y le toque le toque la cola? ¿qué falta? que digamos que lo orine ¿qué falta que le haga Zahín a Perotti para que Perotti tome la decisión de echarlo? no no se toca Zahín no se toca un ministro que dice que el Estado no hay Estado que el Estado es endeble el Estado del que está a cargo y además propone como solución después de haber dicho que en realidad esto se va a resolver con muchos años porque hay que sancionar las leyes cambiar toda la policía ahora dice que hay que cagarlos a tiros a todos ¿cuál es el mensaje? ¿cuál de los dos mensajes le llega a la policía Zahín? ¿cuál le llega? lo hizo echar a un jefe de la policía que era policía puso una mujer que carece de todo el respeto de los cuadros inferiores tiene a toda la policía disconforme porque no cobran lo que les deben de adicionales porque tienen que comprarse el uniforme porque están maltratados porque los cambia de un lado para otro porque usted protege y apela a operaciones ahora le quiere hacer una operación a los miembros del gremio de la policía le mandó mensaje diciéndole que se cuiden con usted ¿qué tiene que hacer para que se vaya a Zahín? la verdad es que a esta altura es inexplicable desde todo punto de vista y la única que nos queda es pensar que Zahín tiene una carta muy fuerte contra el gobernador si el gobernador decide echarlo porque hasta la ministra Federic ayer vino y dijo de Zahín póngase las pilas y empiece a trabajar articuladamente con la justicia federal la ministra de seguridad de la nación le dijo eso a Zahín y ayer Zahín se le decía yo los cagaría tiro a todos como si estuviera hablando en el living de su casa con un grupo de amigos en la peña es grave lo de Santa Fe porque no solamente estamos viviendo un momento de mucha violencia de mucha angustia de muchas dificultades sino que además tenemos a un irresponsable a cargo del ministerio de seguridad a un irresponsable y el gobernador Perotti sí pero no la historia va a contar alguna vez me imagino Perotti qué es lo que tiene usted qué cuentas por saldar tiene usted con Zahín para mantenerlo como lo mantiene porque cualquier hombre con dignidad política y con integridad política hace seis meses que lo hubiera echado usted evidentemente no tiene integridad no tiene orgullo y tampoco tiene ningún poder de mando sobre este tipo podríamos decir a lo mejor el gobernador Zahín lo maltrata al ministro Perotti hay un tema la población lo eligió usted Perotti no este señor Marcelo Zahín da la impresión de que usted lo respeta más a Zahín que Zahín a usted seguro que Zahín a usted seguro porque si no Zahín no puede seguir repitiendo este tipo de bravuconadas y este tipo de daños que genera una ruptura con la gente y con la policía la policía que van a tener que tener hasta que las leyes se sancionen y empiecen a cumplir efecto y para eso falta mucho tiempo cuando digo mucho tiempo digo suficiente tiempo como para que se termine su mandato ya están en una cuarta parte del mandato te quedan tres cuartos es mucho pero vio como pasa el tiempo vio como pasa el tiempo ya están en un cuarto de gobierno y ya están en un cuarto